...sobre España siempre es el impacto que la situación en América Latina, que es una situación bastante complicada, complicada políticamente, y complicada por la pandemia, y ahora se está complicando también económicamente, otra vez, como fue algunos años pasados. ¿Cómo esto puede empatar a nivel de empresas españolas que tienen como mercado natural América Latina? ¿Esto puede tener un impacto añadido? Bueno, es un impacto añadido, pero yo también creo que uno de los éxitos de la recuperación económica anterior es el esfuerzo que hicieron las empresas españolas por ampliar su cuota de mercado y diversificarla. Y yo creo que eso es algo que ya está aquí, o sea, que es estructural, y además también es estructural la mentalidad del empresario español, que tiene ya interiorizado el crecimiento de sus empresas vía internacionalización. Y hemos visto durante estos años cómo España aumentaba sus exportaciones, ya no estoy hablando solamente de Europa, sino en Estados Unidos, en Asia, y en el continente africano. Con lo cual yo creo que es un riesgo de menor tamaño o de menor impacto que podría haber sido hace dos décadas, donde la exposición de la economía española hacia América Latina era muy relevante. Yo creo que eso se ha acotado gracias a esa diversificación que siguen las empresas españolas trabajando en ello. Bueno, última pregunta, Alicia, sobre la renta fica, renta variable. En este panorama que hemos descrito, que es bastante amplio, últimamente las bolsas en general han ido muy bien, aunque de vez en cuando, bueno, también para rentabilizar, alguien vende y luego vuelve a invertir, ¿no? Pero si miramos la curva, es una curva constantemente en su vida, ¿no? Y además, con todas las inversiones que se están planeando en todos los países y tal, parecería que, salvo cosas imprevisibles, la bolsa podría sostenerse, ¿no? Sostenerse. Esto hace menos ventaosa la renta fica, por el momento. ¿Es así o vosotros tenéis una visión distinta? Bueno, nosotros tenemos una visión de prudencia. Llevamos unos meses con muchísima prudencia porque vemos que el mercado, como tú dices, tiene valoraciones muy exigentes, ¿no? Y sigue habiendo muchos riesgos, ¿no? Ya no solamente el riesgo de la pandemia, sino que están esos riesgos asociados a estos repuntes de inflación que estamos viviendo, ¿no? Cómo eso puede, si se prolonga, ¿no? Erosionar la cuenta de resultados de muchísimas empresas, sobre todo las que tienen más sensibilidad a estos repuntes de inflación. Y, por otro lado, también tenemos, como decíamos, el escenario de ralentización del crecimiento económico y los riesgos que están asociados a China, ¿no? Y también elementos geopolíticos, ¿no? Con lo cual, nuestra visión por ahora es, pues, cierto nivel de prudencia en renta variable, ¿no? Pero con una visión de que sí que creemos que el crecimiento económico está aquí, ¿no? Y que vamos a vivir un ciclo de crecimiento económico, aunque probablemente a lo mejor lo que vamos viendo es, a medida que se va normalizando la política monetaria, ¿no? Como tú señalabas, pues, unos avances de la bolsa, ¿no? Pues más cautos, ¿no? O no podemos descartar que se produzca algún tipo de corrección, ¿no? Si se da un giro, ¿no?, de la política monetaria o algún factor, ¿no?, que pueda causarlo, ¿no?, como tú señalabas. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Alicia. Ha sido, como siempre, muy interesante. Yo creo que hemos tocado, no digo todo, pero bastante de lo que está pasando en este momento en el mundo. Y, nada, nos damos cita a una próxima vez, más adelante, también para comentar las consideraciones que hemos hecho y cómo han ido evolucionando. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y muchas gracias a todos los que han escuchado esta charla. Hasta la próxima, entonces.